Hola y bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando de... del esperanto y de aprender otro idioma. Hablamos de todo en la segunda parte. Pues hace un par de meses o tres meses, estábamos hablando en una lección live, un lunes, estábamos hablando del idioma esperanto. Y claro, en ese momento yo no sabía mucho sobre el esperanto. Sabía que era un idioma inventado. Un hombre lo inventó un médico o un doctor de algo. Pero yo no sabía mucho más. Pues estábamos hablando y alguien dijo, bueno, en Duolingo solamente hay siete niveles de esperanto. Entonces, no sé por qué, pero Cintia y yo decidimos aprenderlo. Porque dicen que es un idioma fácil. Ahora, después de pasar un par de meses estudiándolo, tengo que decir que no es un idioma súper fácil. No, no, tiene sus cosas. En cuanto a los verbos, solamente hay una conjugación de cada verbo. En el presente, el pasado y el futuro. Fenomenal. Y claro que hay el imperativo también, pero una conjugación. En eso sí, en eso sí es mucho más fácil. Y hay normas, hay muchas normas y cosas, pero en general es más fácil. No es tan complicado. Y por ser inventado, no hay tantas cosas raras. Sabes, como en español, en el inglés, más. Cosas que se han evolucionado durante los siglos. Pues no, porque no tiene tanto tiempo. Entonces las normas son más o menos fáciles de entender y no cambian. Pero aún así tiene todo. Verbos, preposiciones, pronombres. Tiene de todo. Y claro, un montón de vocabulario. Pero, no sé, me gusta mucho. Me gusta mucho y claro, es un reto. Pero, ¿por qué aprender Esperanto? ¿Cuántas personas hablan Esperanto en el mundo? Dicen que hay ocho millones o nueve millones de personas. Y dicen que hay unos cuantos miles de personas nativas que han nacido y han hablado Esperanto, el Esperanto, toda la vida. ¿Sabes? El sonido, el acento. Bueno, la R es la R, doble R de español. También noto como cierto acento hacia el italiano, pero también hacia el alemán. Es una fusión del francés, italiano, el alemán y el inglés también. ¿Sí? El verbo que más me gusta es el verbo beber. Que en Esperanto, beber es trinky, trinky, ¿vale? Entonces, en Esperanto yo puedo decir, mi trinkas acvón, que es, yo bebo agua. Pero si quiero hablar en el pasado, es que mi trinkis, mi trinkis acvón. I drank water, bebi agua. Entonces, me gusta ese verbo. Claro que hay unos verbos que se parecen mucho a los verbos en francés. Por ejemplo, esperar en Esperanto es attendee, ¿vale? Attendee, to wait. Otros verbos, por ejemplo, aprender, to learn, es learnee, learnee. ¿Ves? Entonces, pero hay una mezcla, ¿no? Tienes, si tú sabes un poco de francés, un poco de alemán, un poco de italiano o de los idiomas del latín, español también, ayuda mucho. Ayuda mucho. Por ejemplo, el verbo to be, solamente hay un verbo to be, ¿vale? Que es esti. Esti. Todos los verbos terminan con i. Y I am es mi estas. No estás, estás. Entonces, al principio, me estaba causando problemas con mi español, el español que tenía en mi mente. Y yo tenía problemas, por ejemplo, la V se pronuncia ve, no ve, como en español. Entonces, el verbo to see es vidi, vidi, igual que el latín, ¿no? Pero yo decía vidi, vidi, pero no. Es vidi, vidi. Entonces, he tenido que como reeducarme la mente, básicamente. Pero me está gustando. Cintia también lo hace. Y ella, uff, lo hace muy bien. Y vamos pronto, vamos a hacer un día a la semana de hablar en Esperanto. ¿Por qué? Simplemente porque, en mi opinión, es un buen ejercicio para la mente. Y también, por ser un idioma menos complicado, se puede hacer en menos tiempo. Dicho esto, no es tan fácil, ¿eh? Y ahora voy a terminar hablando un poco en Esperanto. Y a ver si podéis entenderlo. Es Esperanto muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Salud, ¿eh? Salud, ¿eh? ¿Quién vi fartas? Mi nombre es Gordon. Jodíau, mi laboras en mi oficina. Mi estás instruisto. Mi chatas multe, Esperanto. Mi lernas, Esperanto, con tu lingo. Nun, mi iros, char, mi debas labori. Gislarvido. Y eso es todo. Básico, básico, pero vamos bien. Vamos bien. Voy bien. Y me gusta. Así que, eso es todo, chicos. Hasta luego. Os quiero mucho.